www.achiras.net.es, el portal de Girón. El proceso de actualización catastral urbana se comenzó a desarrollar desde el 2015, ustedes recordarán se hizo socializaciones al pueblo de Girón, y hemos estado trabajando en eso el 2016-2017, y a finales del 2017 se recibió la actualización por parte de la consultora que se llama GeoProGirón, que se encargó de hacer la actualización de aproximadamente 2.800 predios que están en las zonas urbanas de Girón, San Gerardo y La Asunción. Aprovechamos, como digo, esta oportunidad para que la gente sepa por qué hemos tenido, a pesar de las socializaciones que se han hecho, las preguntas de la gente, por qué ha cambiado un poco el avalúo, por qué ha cambiado los mensajes, y es porque la consultora nos entregó información actualizada, entonces lo que se le pide a la ciudadanía es que en las cartas de pago, siempre que cancelan pueden observarse los mensajes de construcción y los mensajes del suelo, para ver si ha variado o no en ese respecto el avalúo al final. También como parte de la consultoría se hizo un nuevo sistema de valoración, ya no se hace el mismo sistema de valoración que teníamos años anteriores, sino ahora se ha ajustado a la normativa del acuerdo 029 ministerial, que nos pide a los cantones que nos ajustemos a más datos que deben tener los predios, en ese sentido hemos dado el paso adelante para cumplir las exigencias nacionales. Como se cambia el sistema de valoración, puede haber que unos hayan subido, incluso otros que hayan bajado, porque el sistema de valoración no significa que aumenta impuestos, sino simplemente que calcula otras determinantes más completas. Entonces, si hemos detectado que ha habido incrementos en algunos predios y en otros ha habido disminuciones, siempre nosotros le decimos a la gente que como es una actualización masiva, si es que ustedes tienen alguna queja de un predio en particular, se acerquen y nosotros podemos hacer las inspecciones para revisar lo que la información Geopro nos entregó. Sí, está concluido, entonces este es el primer año que estamos en la recepción de esos predios, entonces estos meses serán los que nosotros cualquier inquietud podamos responder y esperamos que salgamos adelante. Nosotros al momento de trabajar con la consultora hicimos un paneo en general de más o menos cuánto estaban aumentando los avalúos o disminuyendo según el caso y teníamos que máximo se incrementaban un 20% en algunos casos, 25% en algunos casos lo que es el avalúo al metro cuadrado. En casos ya digo que se haya determinado que tenían características que no estaban ingresadas en el sistema. Ahora también detectamos casos que ha bajado el porcentaje de incremento, está mejor dicho menos el avalúo, entonces si la gente siente que también su avalúo está menos, nos pueden indicar y nosotros completamos la información si es que hiciera falta. O sea, la tarifa del impuesto es exactamente igual a años anteriores, es exactamente igual a la tarifa en cuanto al urbano y en cuanto al rural. Si se dan incrementos es por la información que hemos recibido, información de cuánto exactamente tiene ahora los metros cuadrados de suelo, los metros cuadrados de construcción y este sistema del nuevo cálculo de avalúo son los que ha dado estos ligeros cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!